Estamos comunicando con Lucas Tulici de Supercars Argentina para un nuevo encuentro, nueva tertulia que vamos a hablar sobre la categoría Australia, obviamente del Supercars Championship que ha entregado diversas novedades en los últimos días, después de la carrera que tuvo lugar en el Sydney Motorsports Park donde tuvimos muy buenas carreras, pero han surgido muchas novedades desde entonces así que bueno, lo vamos saludando a Lucas para que nos cuente lo último que está pasando allí en Australia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Esteban? Un saludo a vos, a toda tu audiencia Sí, hubo de todo, no me dieron los dedos para escribir tantas cosas en los últimos días con el tema del virus, el tema de la reorganización de calendarios no solamente Supercars, de otras categorías de allí de Australia y demás, cierres de fronteras, corridas hacia la frontera, todo eso vamos a hablar en esta tertulia Perfecto, bueno, podemos recapitular un poquito lo que fue el evento en Sydney hace ya unos días, el último fin de semana de junio que tuvimos, bueno, tres muy buenas carreras, creo que el formato del tema de los neumáticos me parece que fue clave para ver lo que hemos visto, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un gran regreso, digamos, de Supercars luego de la pausa además de, ya casi cuatro meses sin carreras tuvimos de Supercars todo esto fue, recordemosle a la gente, por las restricciones en las fronteras y los brotes del virus en algunos estados de Australia entonces la categoría debió reaccionar y, bueno, reacomodar y reorganizar su calendario 2020, hubo que sacrificar fechas y circuitos en beneficios de otros debido a que no se podía ingresar a ciertos estados de eso, obviamente, vamos a hablar en un rato y, bueno, como dije, así llegaron al Sydney Motorsport Park que era uno de los circuitos más fáciles, digamos, en los cuales ir a correr dado que estaba en un estado, en el estado de Nueva Gales del Sur que hasta ese momento no tenía tantos problemas con el tema del virus pero, bueno, con ciertas restricciones que le impuso el gobierno a la categoría y el gobierno, tanto el satán como el gobierno central, ¿verdad? fue un evento solamente para TV, sin público no hubo categoría de soportes presentes en el circuito y hubo un formato muy diferente al habitual que conocemos en las fechas sprint de la categoría en este caso hubo una clasificación, la clásica ya clasificación de tres partes ¿no? Clasificación uno, pasan los mejores, quedan cinco autos afuera en este caso hubo un pequeño cambio porque se hizo un top 15 en lugar del top 10 que se hace habitualmente entonces igualmente fue una clasificación de tres partes los mejores 15 al final de esas tres partes fueron al top 15, como dije, para dirimir la pole además hubo tres carreras sprint de 32 vueltas cosa que fue una cosa rarísima para los que nos vienen con la categoría pero bueno, si sumamos los kilómetros da aproximadamente 400 kilómetros que es lo que generalmente se corre en una fecha sprint de la categoría lo que sí hubo varios cambios fue el tema de la gente como ya hablamos la última vez 13 personas por cada dos autos incluidos los pilotos una sola parada en boxes obligatoria no hubo recarga de combustible en este caso para ahorrarse todo ese personal extra y las paradas solamente eran para cambiar al menos dos neumáticos bueno, como comentamos en el podcast pasado te dije hubo varios cambios el tema de las 13 personas, no hubo recarga de combustible después lo que vos dijiste hace un ratito del tema de la asignación del neumático que fue bastante limitada para esta ocasión lo cual en cierta forma ayudó al espectáculo pero bueno, ahora en un ratito te voy a explicar por qué para mí no fue demasiado así porque el circuito creo que ayudó más que los neumáticos después los autos fueron despojados de todos los sensores para ahorrarse también más personal el tema de los ingenieros de datos y demás que lleva la categoría con el tema de la telemetría y demás esto obviamente redujo al mínimo la adquisición de datos no hubo telemetría básicamente y la poca que hubo le llegaba tarde a los equipos desde la categoría, desde Supercars entonces los equipos no tenían tiempo a reaccionar a los cambios del auto los pilotos y los ingenieros tuvieron que trabajar mucho más en el tema de las puestas a punto de los autos porque tenían que reunirse y hacerlo a ojo en lugar de mirar una pantalla y decir mirá, acá está el problema del auto, vamos a cambiar esto entonces los muchachos tenían que trabajar y encima los cortos tiempos entre las tandas que hubo en el Cine Motorsport Park ayudó también a que no tuvieran demasiado tiempo para cambiar los autos para dar vuelta a los autos de una tanda a otra por eso nos dio algunos pilotos que no están básicamente en algunas posiciones encumbradas como fue el caso por ejemplo de Nick Perka que ganó la segunda de tres pruebas con una remontada bastante buena utilizando unos neumáticos que estaban en mejores condiciones que las del resto indudablemente por lo menos lo que uno pudo ver del evento fue que la gestión de los neumáticos fue bastante clave para obtener los resultados claro, claro, sí, sí así es, y no solamente Nick Perka estuvo también Todd Hazelwood tuvo un buen par de carreras también es otro de los pilotos del Brad Jones Racing después tenías a Lee Holtzworth que también generalmente si bien está ahí dentro del top 10, top 15 en una de las carreras estuvo peleando casi la punta llegó ahí a un segundo y medio del líder pero bueno básicamente como decimos siempre al final del día la crema sube a la parte superior y lo que vemos más allá de todos los cambios de formato el cambio de en los neumáticos la prohibición de personal etcétera siempre están los mismos adelante vos fijate que durante todo el fin de semana tuvieron los muchachos 3x8 Scott McLaughlin estuvieron dominando básicamente todas las tandas y obviamente aprovechando una buena estrategia de neumáticos tuvo Nick Perka que ganó uno de las carreras sin duda de estas 3 carreras con esta asignación de neumáticos que mencionabas y ciertas limitaciones que obviamente hicieron muy entretenido el fin de semana cuál es el balance que podés hacer ya unos días vista y que digamos han pasado ya casi 2 semanas del evento qué reflexión te merece todos estos cambios que Supercar simplemente obviamente es forzado por la pandemia pero indudablemente le han dado un espectáculo que la categoría no estaba teniendo en los últimos tiempos y mucha gente eso por lo menos en mi parte en mi cuenta yo lo puse en mi cuenta de Twitter yo lo puse y también mucha otra gente como bueno diciendo bueno tal vez se pueda llegar a repetir mientras esto obligue a a la categoría a tomar estas medidas sí lo bueno lo bueno que están implementando ahora para la próxima fecha o para la fecha las fechas que vienen es el tema de volver a los neumáticos mixtos como fue en algún momento la categoría usar blandos y duros durante la misma fecha o obligar a que utilicen dos compuestos diferentes durante una misma carrera en todo caso pero en este caso en particular de la fecha del Sydney la fecha pasada lo que ayudó más fue el tema del primero bueno hablemos de la cantidad de asignación de neumáticos delimitados que hubo que eran 5 juegos por cada auto pero lo que más ayudó en mi opinión fue el circuito en sí hoy en día sacando lo que fue Perth en su momento ahora fue reafaltado completamente en el circuito Guaneru ahora el circuito con más desgaste de Australia es el Sydney Motorsport Park entonces es una superficie muy vieja ya un rato que no se reafalta el circuito entonces al ser muy abrasiva los autos al tener muy pocos neumáticos disponibles todo eso conspiró digamos de buena manera para que hubiera las carreras que vimos porque los pilotos tuvieron que elegir cuándo poner en qué stint o en qué carrera poner neumáticos nuevos en qué carrera penar digamos penalizar usar neumáticos viejos de las prácticas o de la carrera previa entonces todo eso ayudó ayudó a mezclar un poco no mucho pero ayudó a mezclar un poco el clasificador y por eso vimos lo que vimos Heysburg peleando superando a Vangisvergen superando a Waters peleando con Winkup Perkett haciendo una remontada espectacular The Hodsworth también haciendo una remontada espectacular del quinto lugar superando a Vangisvergen Waters después lo subió a Winkup y casi lo alcanzaba McLaughlin si tenía dos tres vueltitas más y esta fecha que fue la tercera del campeonato porque decían que como se disputaron las clasificaciones en Albert Park digamos que a efectos contaba la tercera fecha pero bueno fue la segunda digamos que en términos de victoria tuvimos una para Perkett como mencionábamos antes y dos para Scott McLaughlin con lo cual no cambia demasiado el orden de lo que veníamos viendo pero indudablemente fue a mi criterio bastante más entretenido digamos que el orden de los equipos no pareció haber cambiado a pesar del tiempo que pasó por la suspensión de la temporada que provocó la pandemia no, no, no para nada los equipos como dije están los más encumbrados siguen estando adelante más allá de todos los cambios y bueno lo bueno que pudimos ver ganadores nuevos que pudimos ver gente nueva peleando adelante con los que son básicamente intocables en la categoría que pelean entre ellos que son los dos equipos más grandes de la categoría como el Triple Eight y el DJ Artin Pelsky quizá en carreras futuras no veamos espectáculos como este porque como dije quizá la superficie y los circuitos en los cuales irán de aquí más luego del Sydney ¿no? ¿verdad? no será la misma no será tan abrasiva y quizá no no influya tanto en el clasificador final de la carrera Indudablemente que fue una fecha donde todo el mundo prácticamente sin distinción de opiniones la opinión principal era evidentemente que fue un muy buen evento ¿pensá que la categoría se tiene que quedar con esto? ¿tiene que evolucionar a mejorar la asignación de neumáticos? bueno ya hay un cambio de otra vez mixto definitivamente distintos compuestos de neumáticos para también hacer un poco más entretenido teniendo en cuenta que no vamos a tener al menos todavía nos anunció la vuelta de la recarga de combustible en las competencias claro no todavía no si siguen estas restricciones de cantidad de personal en los circuitos no veremos no veremos la vuelta de la recarga de combustible quizá recién hasta Bactors no la veamos si es que se corre Bactors otra cosa que podemos hablar dentro de un rato porque viene complicada la cosa en el estado en Nueva Gala del Sur y en cuanto al espectáculo bueno veremos como responde Super Cars a los cambios los pilotos más que nada con el tema de los neumáticos mixtos a partir de ahora porque otra cosa hay que tener en cuenta que los neumáticos los blandos son muy rápidos si llegan a aumentar la asignación de neumáticos aunque sean un juego más si ahí no veríamos tan buen espectáculo como vivimos en la fecha previa en Sidney digamos Sidney 1 digamos porque ahora viene la Sidney 2 así que veremos cómo reaccionan los muchachos porque si aumentan la asignación de neumáticos ya las estrategias no serán las mismas van a tener una opción más para colocar neumáticos nuevos durante una de las carreras al menos o al menos en un sting de la carrera entonces no van a perder tantas posiciones o tanto ritmo como perdió por ejemplo Van Giesberg en una carrera que cayó en el clasificador como una piedra cuando generalmente lo vemos peleando yendo para adelante a Van Giesberg en el lugar para atrás pero eso es lo bueno de lo que le gusta a la gente quiere un poco más de cambio quiere un poco tener gente nueva adelante en lugar de siempre tener los autos azules y los rojos peleando indudablemente después de este pequeño repaso de lo que fue la segunda fecha como le decimos al público no pudimos hacerla culpa mía en la semana pasada la salud jugó una mala pasada en el momento clave de realizar así que bueno con este resumen creo que la gente estará muy más que informada de lo que sucedió en la segunda fecha en el Sydney Motorsports Park en realidad no nos vamos mucho de Sydney porque como decíamos antes la situación dinámica de la pandemia del virus ha generado cierre de fronteras en estados de Australia contanos un poco cómo está la situación hoy en estos estados y por qué es importante para los equipos de supercars haberse movido para poder correr los equipos del estado de Victoria haberse trasladado a otras locaciones para poder llevar a cabo la fecha que está prevista en 10 días sí qué tema qué tema este del virus está haciendo estragos en algunos estados pero bueno lo bueno que tienen los autorianos que responden al toque a todo y tratan de minimizar el daño por ejemplo anoche estaba leyendo me estaba buscando información sobre el tema de la pandemia esta es la primera vez en más de 100 años en la que las fronteras de Nueva Guerra del Sur y Victoria son cerradas básicamente la última vez fue en 1919 con la pandemia de otra pandemia justamente de la gripe española y después bueno el tema de los equipos es complicado porque tuvieron una llamada el lunes el lunes por la mañana eso sería el domingo por la noche de Argentina diciéndoles que iban a cerrar la frontera el lunes ese mismo lunes a la medianoche recordemos que hay 5 equipos de supercars que están tienen su base en el estado de Victoria como son el Dick for Racing el Erebus el Walkinshaw el Team 18 y el Kelly Racing entonces ¿qué tuvieron que hacer? tuvieron que llamar a todo el personal urgente juntarlos en los talleres armar los autos porque recordemos la gente que los autos una vez que llegan de una fecha previa son desarmados completamente le sacan motor le sacan los ejes le sacan la transmisión los paneles todo le hacen una revisión completa entonces tuvieron que en 8 horas 10 horas más o menos tuvieron que armar los dos autos completos para los equipos que tienen dos autos como el Kelly Racing otros tienen cuatro como el Tickford por ejemplo tuvieron que armar los autos cargar todos los camiones subir los autos a los camiones contratar micros para todo el personal y correr hasta la frontera pasar del otro lado de la frontera al estado de Nueva Gala del Sur porque si no a las 12 de la noche quedaban encerrados en cuarentena en el estado de Victoria y no había más fecha y no solamente no había más fecha sino que no iba a correr básicamente supercar este año porque el estado de Victoria por ahora es indefinida el cierre indefinido el cierre de la frontera porque tienen un aumento importante en el tema del virus ¿verdad? de los contagios claro digamos que esta decisión que toma el premier el gobernador para pasarle una palabra un poco más argentina del estado de Victoria afecta afectó inicialmente la fecha prevista estaba en parar el circuito de Winton como decíamos en 10 días pero se va a disputar otra vez en el Sydney Motorsports Park claro o sea la decisión de cerrar la frontera se toma respondiendo a tu pregunta que me hiciste anoche en off digamos sí se consulta entre los premiers que me tendrían ser los gobernadores de cada estado o territorio de Australia y el primer ministro de Australia que es Scott Morrison consulta entre ellos si la decisión se toma de cerrar la frontera el gobierno central le dice cerrar la frontera y bueno los muchachos se cierran la frontera el tema otro problema que hay con el tema de los cierres de frontera es que ahora entre los últimos horas hubo un anuncio de la premier de Nueva Gala del Sur Gladys Bereikian se llama que no solamente iban a cerrar la frontera sino que iban a poner en cuarentena a las a las ciudades que comparten frontera hay varias ciudades que comparten frontera entre Victoria y Nueva Gala del Sur pero hay dos en particular que son muy importantes una es Albury y la otra es Mildura que tienen importantes estas ciudades bueno Albury está la sede del Brad Jones Racing hasta ayer perdón hasta el martes estaban seguros ahí porque habían pasado al otro lado de la frontera no estaban en Victoria pero ahora esa ciudad en particular va a quedar en cuarentena total cierre total entonces que tuvieron que hacer tanto ellos como Mildura que es donde está la granja del Kelly Racing que es donde fue el Kelly Racing para pasar la frontera el tema que ahora también Mildura va a quedar en cierre total entonces los muchachos habían armado taller ahí y de vuelta tuvieron que juntar todo y correr salir de Mildura y salir de Albury en el caso de Brad Jones Racing y bueno terminaron en el circuito en el City Motor Super Park estacionando los camiones con todo el equipamiento y los autos y van a quedarse en los hoteles saledarios que están ahí en la zona y parece por lo que leí que van a estar bastante tiempo fuera de la base y fuera de sus casas por lo menos por ahora 28 días o sea un mes puede alargar hasta 8 semanas y podrían regresar recién a sus hogares y talleres recién a mediados de septiembre más o menos esto indudablemente que es un golpe muy importante para estos equipos de no poder volver a la base pensar que puede afectar digamos el rendimiento deportivo o se van a ver afectado todos los equipos porque la mitad de los equipos de Super Cars tiene su base en victoria entonces evidentemente pensar que puede haber una ventaja una desventaja o el profesionalismo se va a imponer y seguiremos viendo las relaciones de fuerza como lo hemos visto en la fecha anterior hace un par de días no, no yo creo que no va a cambiar demasiado los equipos se adaptan aparte los talleres los talleres perdón los garajes del Sydney Motorsport Park son amplios están iluminados tienen electricidad tienen todas las comodidades así que no va a variar demasiado en el tema del tema del trabajo de cómo trabajan en los autos lo que sí va a variar es el tema de la cantidad de personal que van a tener cada equipo porque dentro de victoria si bien si bien estaban las fronteras cerradas dentro de victoria se podían mover los muchachos y podían tener el personal completo del taller o de los talleres en este caso y podían trabajar mucho más rápidamente en el caso del Sydney Motorsport Park al tener la restricción de 13 personas 11 en realidad porque si no nos contamos a los pilotos 11 personas por cada dos autos se les va a complicar un poquito más pero yo creo que no veremos mucha diferencia van a seguir estando los mismos adelante y quizá haya alguno que otro algún colado como le digo yo o algún tapado como pasó en el Sydney Motorsport Park hace un par de semanas con Nick Perkett Holtzworth Holtzworth o algún otro que se pueda meter allí si probablemente yo preguntaba esto porque por lo general los equipos son hiper profesionales y por nos hasta el momento de esta pandemia trabajaban prácticamente a destajo 24-7 para tener los autos listos para cada evento como vos decías que se desarmaban y se volvían a armar de cara a cada viaje recordemos que Supercars es una categoría que corre prácticamente en todos los estados de Australia cubriendo distancias tan grandes como en la Argentina donde los viajes creo que es a Barbagallo a Perth y a Darwin son los más largos de la temporada claro ahí tienen más de 3.500 kilómetros de recorrido entre entre sus sedes y entre la costa este y la costa oeste cuando van a Darwin o cuando van a Perth recorren bastante recorren bastante bastante camino y como dijiste son muy profesionales creo que no va a afectar en absoluto el tema de la pandemia quizás se tenga que adaptar un poquito al tema de trabajar un poquito más cada uno pero por ejemplo tenemos el ejemplo del Edebus que tiene al al jefe el Edebus Barry Ryan que es mecánico también entonces no solamente puede asistir a las carreras como jefe del equipo sino que también da una mano o sea se cuenta como uno de los 11 como una de las 11 personas encargadas de tener una mano en los autos ayudando a construir o a repararlos sí eso 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 al equipo le va a sumar muchísimo y también pensando un poco en las consecuencias de este por ahora inédito en este siglo hace un siglo que como decías que no se cerraban las fronteras ahí en el estado de Victoria bueno por lo pronto tenemos Winton postergada y el resto de las fechas ¿qué pasa? porque estaba presta una visita a Townsville que es en el estado de Queensland por lo menos me imagino geográficamente no es cerca de Sydney por lo tanto cruzar estados por ahora no es posible entonces me imagino también que estaba esta vuelta del circuito de The Bend que había sido descartado en un momento por Supercars pero la pandemia como decíamos todo muy rápido pasa y ahora podría volver a estar en consideración de cara al mes de agosto o septiembre no más o menos como estaba previsto en su fecha original alguna vez fue postergado Winton porque para que la gente entienda Winton está ubicado en el estado de Victoria el estado que tiene más problemas con el tema del virus entonces pasaron a Sydney luego tenían que haber ido a otro circuito pero bueno decidieron correr en Sydney porque era lo más lógico el tema de tener los garajes para los equipos a disposición ya sabían que no iban a poder volver a Victoria y salir de Victoria nuevamente entonces decidieron ir al Sydney Motorsport Park el tema es que ahora está el problema este con Nueva Gales del Sur que tuvo mucha gente que pasó del lado de Victoria incluso estaba leyendo que hubo un vuelo que aterrizó en Nueva Gales del Sur en uno de los aeropuertos no revisaron a la gente y resultó que un par de los pasajeros tenía el coronavirus entonces hay otro hay otro foco que están tratando de sofocar digamos y no 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 le está dando el tiempo entonces hay que ver cómo termina esto para los equipos quizá como estaba leyendo hace un rato termine yendo no solamente a completar la fecha al estado este de South Australia sino usar el circuito que es el más nuevo de Australia como un centro para supercars porque tiene todas las comodidades incluso más que el Sydney Motorsport Park y lo que sí está seguro ahora es que parece que Sandown que está en Melbourne en el estado de Victoria no va a estar en el calendario va a ser eliminado el calendario recordemos la fecha y va a estar del 18 al 20 de septiembre y va a ser una fecha sprint ahora parece que la van a eliminar nuevamente y van a poner en su lugar a a Thailand Bend a The Bend Motorsport Park como estaba originalmente previsto en el primer calendario el calendario original de Supercars pero no será una fecha de enduro ese es el problema va a ser una fecha sprint por todos los problemas estos que hay veremos cómo lo soluciona la categoría si decide quedarse en Sydney o se decide pasar todo todo el circo digamos al otro estado al estado que está contiguo a Nueva Gales del Sur bueno evidentemente un problema que no que no obviamente no depende de Supercars que la categoría se ha movido muy rápidamente como para también ayudar a los equipos y una respuesta que yo no vi creo que ni siquiera la Fórmula 1 he visto tal movimiento de 5 estructuras de Supercars de un estado a otro podemos decir prácticamente porque se movieron de victoria de las bases incluso como vos decías de las ciudades fronterizas entre estos estados a moverse al circuito un movimiento logístico la verdad muy llamativo que no está está bastante infravalorado en esta parte del mundo no solamente eso tenés que tener en cuenta la línea de tiempo en la cual o sea el tiempo la cantidad de tiempo que tuvieron los muchachos para armar todo y volar del estado de victoria y pasarse para el otro lado para el otro lado de la frontera hasta ahora es inédito estamos hablando de horas de día ni de mes de semana estamos hablando de horas literalmente 8 o 10 horas tuvieron que hacer todo armar dos autos cuatro en algunos casos y pasar todo del otro lado de la frontera para no quedar atrapados con el tema del tierra y en el caso como te comenté hace un ratito del Kelly Racing y el Brad Jones Racing no solamente tuvieron que mudarse una vez sino tuvieron que mudarse dos veces porque si no iban a quedar también atrapados en su ciudad si indudablemente que te escucho y me resulta absolutamente increíble que los equipos hubieran podido hacer todo esto lo más parecido quizás para la gente que está en Argentina hubiera sido por ejemplo que el equipo DTA que está en San Nicolás se hubiera podido movilizar a Córdoba como para haber hecho el arranque lo que hubiera sido lo que podría ser el arranque del campeonato del Super 300 me parece lo más cercano en cuanto a tiempo porque cada equipo tiene su base donde está y esto es un movimiento masivo de equipos y de personal de un estado al otro luego de una provincia a la otra en la Argentina que en otras categorías indudablemente sería no sé pienso la escudería de Gaby Rodríguez en el turismo nacional con tantos autos y no me imagino cómo lo pudieran hacer y en 8 o 10 horas movilizar toda esa base a esos autos además que son pesados que tienen un montón de equipamiento de material me imagino que habrá sido muy impresionante de ver si es que hubo algún video de hecho pueden entrar en la cuenta o a nuestras cuentas en las redes Supercasa Argentina Supercasa yo colgué un video y una nota sobre el Kelly Racing que documentó todo esto en un pequeño video que subió muy muy bueno te muestra cómo los muchachos tuvieron que trabajar a destajo para armar los autos para meterlos al camión para volar del taller y para pasarse al otro lado de la frontera está muy bueno lo recomiendo y si no entren directamente a la cuenta del Kelly Racing en Australia en Facebook o en Instagram y bueno ahí van a entrar en el video está muy bueno muy informativo y debería estaría bueno que lo copien un poco aquí obviamente hay que tener en cuenta todo el tema de lo que es la economía de ambos países hay que ver una cosa con la otra pero me gustaría ver en algún momento algo parecido aquí en Argentina no estoy viendo un poco el video y del Kelly Racing aparte que está en una calidad sensacional el video tiene fecha de ayer al menos en Argentina y está lo tengo silenciado obviamente porque estamos charlando y el título es una relocalización una mudanza a Nueva Gales del Sur en 10 horas para poder continuar corriendo y está y comenzó André Hemingarden un poco explicando lo que están haciendo con los autos así que aparte se ve un taller impresionante realmente es una cosa tremenda por eso yo quería destacarlo porque si bien esto puede ser un poco engorroso esto porque también hay decisiones políticas en el medio y bueno tal vez haya alguien que no le guste nosotros no estamos hablando de política directamente en este caso nos atañe porque estamos hablando de algo que afecta a los equipos de Supercars y un piloto tomando la explicación en este caso es impresionante así que lo vamos a compartir seguramente en las cuentas en mis cuentas porque realmente es un esfuerzo fenomenal de todos los equipos en este caso que ha quedado documentado y que seguramente en unos años no vamos a acordar de esto te acordás cuando pasó y ser testigo de algo así en un momento tan particular me parece que es digno de contar y son de esas historias que a mí siempre me gusta que este tipo de cosas las podamos contar y las podamos hacer en nuestro idioma y por eso te he convocado nuevamente para esta tertulia para esta charla y es un poco también que la gente conozca cómo se trabaja en otras partes del mundo donde tal vez hay muy buen automovilismo pero tal vez en la Argentina no bueno no se pueda cubrir por algunas razones que bueno no me voy a meter mucho pero sí digamos poder contar esto y que el equipo y que el Kelly Racing lo haya podido documentar de la manera que lo documentó me parece fascinante sí es impresionante no solamente eso sino la educación de los equipos el agradecimiento de hecho hay en los últimos dos días desde que se conoció esto los equipos que no están en el área metropolitana digamos de Melbourne o sea que están fuera del estado de Victoria como el Triple A por ejemplo o el DG Artin Penske que están en Queensland les agradecieron públicamente a todos los equipos de Victoria por hacer el esfuerzo que están haciendo o que hicieron en realidad o que van a seguir haciendo durante los próximos meses seguramente para que el espectáculo siga para que el show pueda continuar sí indudablemente si ven el video después lo vamos a colgar en las redes sociales esto no se nos haga ningún inconveniente pero este hasta pusieron el motor en el auto de los Mustang estaba estaba mirando eso que lo hicieron todos los equipos pero está está documentado como decía de una manera de una manera fascinante y esto obviamente que ha modificado buena parte de lo que tenía que ver con la temporada de Supercars y esta fecha que bueno no se va a poder disputar como estaba previsto en Winton pero pero lo bueno la parte buena de toda esta de esta problemática ¿no? que está atravesando no solamente Australia pero estamos hablando de Supercars es que tendremos una ronda en el City Motorsports Park con carrera de noche con luces artificiales y también con público así que contanos un poco este resuminos como viene la mano para esta fecha después de esta mudanza tremenda que se han tenido que mandar los equipos en tan poco tiempo si si bien no será como en el mismo circuito va a haber una carrera como una previa digamos para que la gente pueda ver una carrera nocturna Supercars va a correr en realidad no será nocturna per se digamos van a correr en el final del atardecer digamos cerca del anochecer pero va a ser una previa van a ir probando toda la iluminación del circuito que aún no está terminada pero los muchachos del City Motorsports Park siguen trabajando a full para colocar las torres de luz sin embargo como dije no van a poder llegar a colocar todas las luces porque obviamente no estaba programado que Supercars vuelva al circuito tan rápido ¿verdad? no estaba programado que vaya tan pronto a correr al Sydney entonces ahora los muchachos están trabajando en el estajo para poner todas las torres de luz y lo que no puedan poner se van a tratar se van a tratar de colocar luces no permanentes para para cubrir las partes que van a quedar en oscuro a oscuras y como es bueno veremos como le sale va a estar bueno va a haber una carrera ya te dije al atardecer el sábado las carreras del domingo van a ser diurnas normales digamos lo que estaba viendo es el horario en el cual vamos a tener la carrera del sábado aquí en Argentina va a ser las primeras horas de la mañana 5 de la mañana más o menos creo que 5 y media 5 y media de la mañana y va a estar va a estar lindo y va a estar complicado la cosa ya lo creo pero bueno tenemos el Super GT ese fin de semana en el caso mío me salva que está el Super GT que lo tendremos a a Sacha Fernández clasificando seguramente durante la madrugada así que bueno veremos este seguramente habrá nota de eso y trataremos de aguantar lo más posible Super Cars para poder ver esa primera competencia del fin de semana bueno semi semi nocturna claro si también recordemos va a haber categoría de soporte en este caso una sola porque bueno las otras no Porsche Australia y Toyota Australia decidieron no enviar su categoría de soporte a Sydney porque están basados en Victoria obviamente y con todos los problemas no hicieron el tiempo entonces no van a ir los que si van a ir van a ser la Super 2 y Super 3 que hay que mencionarlo también exactamente lo mismo que hizo Super Cars le pegaron la llamada diciendo que si van a ser las fronteras y los equipos que están en Victoria o dentro del estado de Victoria tuvieron que volar hacia la frontera para para no quedar atrapados también entonces tendremos un parque combinado de Super 2 y Super 3 porque obviamente con todo el tema de las restricciones el tema de la de los pocos autos que hay en la categoría en Super 2 ahora decidieron juntar a las dos grillas obviamente los resultados van a contar para campeonatos diferentes pero bueno van a correr juntos en la misma carrera y también tendrán una carrera cerca del anochecer los muchachos de la Super 2 Super 3 y bueno va a estar lindo ya por lo menos vamos a tener una categoría de soporte va a haber si bien no va a haber mucho público va a haber se van a vender entradas limitadas los el público va a tener que estar separado por esos 4 metros cuadrados que dicen para para cumplir con las normativas del gobierno ¿verdad? exactamente si como como decías un poco ahí obviamente no se conoce la cantidad de espectadores permitidos todavía ¿no? si mal no recuerdan 4.000 espectadores estaban permitidos o esa era la cantidad de entradas que iban a que estaba vendiendo Ticketek porque todavía yo estuve leyendo que todavía sigue digamos la idea de como se disputó la fecha en junio no no abrir la zona VIP ni ninguna parte corporativas y tampoco y tampoco digamos todavía sigue a distancia por ejemplo leí que Tim Schenken todavía va a seguir a distancia que es el director de carrera de Supercars todavía a distancia si Tim Schenken estaba o sea se había quedado en Melbourne no había salido con todo el personal de Supercars pero podría llegar a estar en el circuito si es que consigue el permiso el permiso del gobierno verdad eso estaban tramitando por ahora y si no bueno estará estará trabajando a distancia como lo hizo por ejemplo Craig Bird en el torneo virtual de Supercars y veremos como le sale indudablemente entonces con este resumen muy interesante que acabamos de escuchar precisamente mencionamos hasta las teloneras en este caso solamente tenemos a la Super 2 combinada con la Super 3 contanos un poquitito de esto y alguna actualización que te parezca contarle a la gente sobre las teloneras de Supercars más o menos si los otros son similares y ese tipo de cosas si la Super 2 y la Super 3 recordemos la Super 2 básicamente son los autos que ya no pueden correr en Supercars por ejemplo están corriendo los Nissan Altima que ya no están homologados para correr en Supercars están corriendo en Super 2 y en la Super 3 corren los autos que no pueden correr en Super 2 ya o sea son autos previos al Car of the Future al auto del futuro el Project Blueprint serían los autos que se construyeron hasta 2012 esos son los que corren en la Super 3 y en la Super 2 bueno ya te digo son los autos que ya no se usan en Supercars ya no pueden correr en Supercars van a correr en Super 2 como el Falcon por ejemplo hay un par de Falcon corriendo y los Nissan Altima y después los Holden Commodore BF que ya no están homologados para correr en Supercars porque está el nuevo modelo ZB en el campeonato bueno están peleando ahí los muchachos justamente de Nissan Altima Thomas Randon y Brody Kostecki con el Commodore del Eggleston Motorsport están separados por apenas dos puntitos así que cualquiera que pestañee se va a puntero de Sydney luego del fin de semana del 17 al 19 de julio te gustaría contarnos alguna figura como por ejemplo Todd Hazelwood por ejemplo Scott McLaughlin Cameron Waters que han competido en la segunda divisional si te parece destacarlo algún piloto que esté corriendo ahora y que yo estoy pensando uno en mente pero bueno quiero ver si es ese el que vas a decir pilotos destacados de esta divisional que bueno vamos a poder ver en la divisional inmediatamente inferior a Supercars vos decís los que pueden llegar a pasar a Supercars claro los más destacados que puedas que puedas destacar si o sea el más destacado para mi hoy en día en Super 2 que tiene futuro Supercars muy pronto es Brody Kostecki sin duda se nota que tiene pasta para más es un tipo muy rápido se está se está metalizando bajó un montón de peso recordemos que hasta hace un año atrás estaba literalmente obeso hoy lo ves y es una persona totalmente distinta se puso a entrenar y ya era rápido desde antes ya había ganado carreras ya había hecho pole positions en la categoría ya tiene experiencia en Supercars recordemos que corrió el año pasado como Wildcard en Davato Smith junto a su primo Jake Kostecki así que yo creo que tiene futuro Supercars y lo veremos dentro de poco corriendo ahí con Will Brown que ya desde 2021 estará corriendo veremos en un segundo como segundo piloto del Erebus o como tercer piloto del Erebus dependiendo de lo que haga Antón de Pascuales sí evidentemente se vienen con todos los chicos de la Super 2 y Super 3 también que van a estar compitiendo el fin de semana este que viene el siguiente recordemos ante todas estas novedades que se han producido en los últimos días una cascada de noticias una tras de la otra principalmente como decía antes por decisiones de las gobernaciones de primero de Victoria después de Nueva Gales del Sur creo que habías dicho en orden que perjudica a los equipos Kelly Racing y Herbert Jones Racing ¿no? Sí y hay otra noticia también que se acaba de conocer hace pocas horas la primera fecha del Shannon Motorsport Championship recordemos que es donde corre la de Sierra Australia por ejemplo el otro campeonato del cual es parte de Sierra Australia entre otras categorías que debía correrse el 14 al 16 de agosto justamente en el City y Motorsport Park iba a ser la primera fecha pero ahora está en duda esa fecha debido a que muchos de los equipos no solo de Sierra Australia sino del resto de la categoría de soporte que corren ahí en el programa de las Janons tienen sus talleres en el estado de Victoria así que es probable que haya estado hablando justamente el muchacho este encargado de la de la Australian Racing Group que están evaluando reprogramar la fecha veremos para cuándo porque obviamente los permisos de viaje que ya entregó el estado fueron 50.000 el estado Nueva Gara del Sur estoy hablando del estado de Victoria 50.000 permisos de viaje desde Victoria a Nueva Gara del Sur y parece que los muchachos están diciendo que ya fueron demasiado generosos con esos 50.000 permisos y no van a dar más permisos así que eso podría influir en la realización o no de la primera fecha de este campeonato ahora donde va a correr Tierra Australia que es otra categoría que cubro en mis cuentas Tierra Australia que tuvo a Néstor Girolami el año pasado con muy buen éxito con las 3 carreras que ganó en Sandown sí, sí dominó todo todo entrenamientos clasificaciones y carreras así que fue a demostrar Girolami allá lo que vale y además que tuvimos la palabra en su momento de él en un video con lo que fue ¿no? sí, sí, sí por supuesto estuvo ahí en contacto con gente para ir a correr a otras carreras las 6 horas de Battle sin más pero bueno con todo lo que pasó y de hecho las 6 horas de Battle se postergaron ya sabemos para fin de año cuando se tenía que haber corrido en Pascuas en el fin de semana Pascua así que veremos cómo evoluciona eso para el Bebu aunque si no se levanten las limitaciones de viaje para entonces tampoco podrán ir a correr los internacionales ¿verdad? hay que ver después qué pasa también con el tema de las 2 horas de Battle si bien falta bastante para lo que es febrero el tiempo pasa y no no mira el virus de amainar su azote por distintas partes del mundo lo que tiene que ver ese evento particular que siempre abre un poco la temporada de carreras en Australia se está hablando de que perdón se está hablando de que si no se llegaran a levantar las restricciones de viaje para los internacionales van a correr pilotos de Australia y Nueva Zelanda si es que le dan permiso a la gente de Nueva Zelanda para viajar a Australia ¿verdad? van a correr con los GT que haya en el país porque obviamente tampoco van a poder venir los autos de Europa en Australia así que van a correr ellos ahí con los locales y podría completarse digamos el programa de las 12 horas de Battle con Supercars haciendo su super temporada ¿no? en el circuito de Mount Panorama veremos como se da eso ojalá que sea lo mejor posible porque estaba también previsto para fin de año este evento de TCR en Battle que iba a ser me parece muy interesante sí ahí también podría haber estado podría haber habido internacionales pero bueno parece que de seguir así las cosas no habrá solamente pilotos locales corriendo pero bueno va a estar buena la carrera igual porque los muchachos cuando corren corren en serio sin duda pasamos a otro tema relacionado con Supercars después de Popul Rick hicimos yo tenía notado acá no sé si se habló de esto o no en los últimos días el acuerdo de televisión que Supercars viene tratando de alcanzar en las últimas semanas donde apareció de vuelta el canal 7 el Channel 7 un poco a jugar a ver si puede recuperar lo que ellos tuvieron durante muchos años que fue la televisión de la categoría hay alguna novedad al respecto fue solamente un rumor que surgió en virtud de que todavía Supercars no tiene su futuro tan confirmado con Fox Sports como habíamos charlado hace un par de semanas no yo creo que más fue un tema de Supercars tratando de apurar un poquito las cosas para tratar de firmar un nuevo acuerdo porque ya se está por vencer a fin de año y todavía no tiene nada en carpeta el tema es que se dice que estuvieron hablando o tratando de firmar al Canal 7 al Channel 7 para que se encargue de lo que las transmisiones en TV abierta en TV gratuita de acá a fin de año estamos hablando de 2020 en lo que sería una previa a un posible acuerdo multianual desde 2021 en adelante el tema es que el Network 10 que actualmente tiene los derechos de transmisión de Supercars en TV gratuita TV abierta salió prontamente a aclarar que si bien tienen estos problemas que yo hablé la última vez que hablamos que tienen problemas financieros que se está por vender la cadena etcétera etcétera salieron a decir que ellos tienen la intención de concluir su acuerdo con Supercars de acá al final de 2020 así que parece que fue solamente un rumor o un apuro de Supercars para ver quién pone más plata ¿verdad? para tratar de quedarse con los derechos para 2021 hasta ahora lo único que se dice es que hay dos dos en carpeta digamos dos posibles dos posibilidades para 2021 en adelante que son bueno uno es el 7 y el otro es el canal 9 para quedarse con los derechos de Supercars para desde 2021 en adelante veremos quién se queda el Network 10 obviamente no quiso perder los derechos porque todavía le queda los mil kilómetros los mil kilómetros de Bathurst que eso le deja mucho rédito financiero a ellos y a la categoría ¿verdad? ninguno quiere perder pero Supercars también no quiere perder pero también quiere tener un nuevo acuerdo firmado lo antes posible porque ya se viene el fin de año entre un poco Fox se sabe si Fox hizo una nueva oferta por los derechos de televisión recordamos que le dan le dan muchas horas de espacio a Supercars a su telemedia ya de hace un tiempo y que de hecho se pueden ver siempre con en Australia se puede ver normalmente sin ningún inconveniente siempre y cuando sea de pago obviamente si lo tenés el paquete es mucho más fácil que también fue un reclamo en todo este tiempo desde que se fueron del Channel 7 pero bueno mientras que sea televisión abierta evidentemente a los fans les va a gustar si es de pago tal vez sea impopular aunque Supercars evidentemente como muchas otras categorías van a necesitar del ingreso de las televisiones de Fox Sports ya se habla lo que va a pasar desde 2021 adelante se cree que el Canal 7 y Fox van a seguir el Canal 7 va a ganar el tema de los derechos le va a ganar el Canal 9 porque el Canal 9 no tiene todavía una no está tan ducho en el tema de deportes el Canal 7 sí tiene una historia importante en cubrir deportes sobre todo a Supercars como dijiste hace un ratito y el Canal 10 la cadena 10 ya sabemos que no va a seguir porque bueno por los problemas financieros que tengo que tiene perdón y también otra cosa que tener en cuenta que uno de los accionistas de Supercars y nuevo jefe de Canal 7 es el ex presidente de Supercars justamente James Warburton así que si lo pones en contexto creo que va a terminar siendo Canal 7 quien se quede con los derechos desde 2021 antes Fox Sport obviamente va a seguir parece como como el quien va a pasar la categoría en la TV paga ¿verdad? o sea digamos hay una doble televisación abierto y despago sí como es hasta ahora el Canal 10 tiene los derechos de televisión en TV abierta puede pasar seis fechas al año en TV abierta y el resto son resúmenes de una hora una hora y media aproximadamente en el resto de las fechas y Fox Sport tiene los derechos para pasar todas las todas las tandas absolutamente todas las tandas en TV en TV paga o sea que seguiremos como hasta ahora dependiendo un poquito de la buena voluntad para ver que es un poco lo que habíamos hablado ya en el anterior en el anterior podcast en la tertulia pasada sobre el tema de bueno que si aprovecharon esto de la pandemia de la cuarentena en distintos países del mundo como para difundirse un poquito más que parece que Fox por alguna razón que tiene que ver con evidentemente el contrato de exclusividad no se está pudiendo hacer no no ellos no van a dar el brazo tercero olvídate Fox va a seguir teniendo esta estos derechos y la gente va a tener que pagar para ver lamentablemente va a tener que pagar para ver a la categoría toda la estándar de la categoría pero si hay que buscarle algo bueno a todo esto es que la transmisión que tiene Fox o sea no lo podés comparar con lo que era lo que hacía el Canal 7 en su momento antes de perder en 2015 los derechos ¿no? por un lado está bien por un lado por otro lado no pero bueno lo que sale en Australia estamos hablando ¿no? porque para nosotros es un montón de plata claro pero en Australia pagar por una subvención de Fox no es nada básicamente entonces tenés todas las tandas en vivo podés verla on demand así que tenés todo y la calidad bueno no tengo que decir nada vos la conocés la gente la conoce la categoría la calidad de transmisión que tiene Fox es de otro planeta no sin duda eso no hay mucha discusión al respecto de que la calidad de Super Cars en ese sentido es la mejor transmisión lo vengo sosteniendo hace tiempo que son los mejores y en eso ni siquiera la Fórmula 1 con Liberty Media está al alcance de lo que puede hacer Super Cars después un poco como para en la parte final ya de este podcast en otras noticias un poco en qué quedó si es que hay alguna novedad algún avance sobre la posible venta de la categoría es cierto que en este momento hablar de de venta de cosas es complicado pero bueno tal vez venga un jeque árabe no sabemos pero bueno lo cierto es que Super Cars públicamente estaba digamos con rumores de compra de venta mejor dicho primero de que el fondo Archer Capital se quería desprender de la categoría no, no no hay mucho no hay mucho que contar al respecto siguen siendo todo lo mismo que te conté la última vez que hablamos Archer Capital se quiere deshacer literalmente la categoría porque está dando pérdidas hace años según ellos ¿verdad? y no hay compradores no hay compradores porque ninguno quiso hacer la oferta que pide Archer Capital perdón Archer Capital pide X cantidad de plata y hasta ahora nadie quiere poner esa cantidad de plata todas las ofertas fueron menores a lo que pide Archer entonces hasta el momento Archer ha decidido que no no le va a vender ese dinero ¿verdad? esa plata así que veremos quién quién aparece y compra la categoría o si Archer Capital sigue uno que estaba ahí sobrevolando en los últimos tiempos que tiró ahí un rumor medio o sea escuchó un rumor fue el expresidente de la categoría el creador básicamente de la categoría y veremos cómo cómo evoluciona esto a ver si el muchacho pone la plata de vuelta la compra o estará esperando que baje de vuelta el Tony Cochrane estará esperando que baje el valor que Archer Capital le alargue por la menor cantidad de plata como hizo en un principio veremos veremos por ahora no hay nada nuevo no hay ningún rumor no leí nada hace meses que no leo nada al respecto sobre la venta de Supercar pero sí Archer Capital ya se la que quiere sacar encima hace años también leí que la poste en Supercars Argentina en la página de Facebook sobre una declaración de Timo Glock que me llamó la atención que Glock suele hablar muy bien de Supercars que el DTM tenía que adoptar la fórmula de Supercars habíamos hablado en el anterior en la tertulia anterior sobre unas declaraciones bastante raras de Alan Gough el CEO del BTCC sobre esto de la ingeniería y el onanismo en este caso Glock pidiéndole al DTM que adoptara no sé si exactamente el reglamento técnico pero bueno que hiciera para su categoría la fórmula de Supercars ¿no? ¿cómo tomás esta declaración y no digo cómo ves el DTM porque eso evidentemente va por una cuestión paralela pero ¿cómo tomaste cuando las leíste las declaraciones de Glock sobre este tema? No, bueno la tomar la tomé bien porque obviamente el muchacho está pidiendo que otra categoría tome el ejemplo de Supercars está perfecto porque bueno si vos mirás la categoría como lo venimos hablando hace meses y hace años en realidad tiene todos los ingredientes no te diría perfecto porque tiene sus problemas como toda la categoría pero tiene menos problemas que el resto de la categoría siempre tratan de buscarle la vuelta y siempre encuentran la salida cuando hay algún tipo de problema cosa que otras categorías no como en este caso el DTM el DTM trata de buscar una salida pero siempre parece que agarra por el camino incorrecto y termina siempre en el mismo lugar ¿no? DTM desapareciendo o mutando o tratando de cambiar reglamentos sobre la marcha como pasó con el tema de la clase 1 con los Super GT etcétera etcétera y no llevó a un puerto a la Super GT le dijo no, no no vamos arreglése solo muchachos y cada vez se quedan con menos marcas hablan de Supercar que no tiene marcas sin embargo DTM ahora va a tener una sola casi como Supercar el año que viene ¿no? con Ford porque Holden no va a existir más ¿cómo? que Holden no va a existir más como marca entonces va a quedar solamente Ford claro, claro sí, sí pero bueno van a quedar ahí como privados digamos los muchachos pero DTM está en una situación muy complicada y está perfecto que le pida que adopten una fórmula que es conocida y que es exitosa como la de Supercar hay que ver si los muchachos escuchan porque el europeo como ya hablamos es medio frío tiene otra mentalidad no es tan no es como el latinoamericano como el australiano en este caso veremos si lo adoptan como vemos en las categorías europeas no siguen ese camino como Supercar como una categoría de acá de Sudamérica siguen otro camino diferente y generalmente no es el correcto como ya vimos con el BTCC que viene con problemas o venía con problemas hasta que encontró la fórmula correcta salvo que ahora este muchacho Alan Gau meta la pata y como es que ya tiene confirmada por el amor de una fórmula conocida y exitosa que de hecho bueno como lo hablamos la semana pasada tiene ya confirmado para 2022 AM Sport como proveedor de la potencia híbrida que quieren implementar sería evidentemente la primer categoría de su tipo de autoturismo que tenga esta potencia algo que Supercars a pesar de la desaparición próxima de Holden a fin de año por ahora no es algo que está en evaluación no, no, no y si lo evalúan la gente lo va a dar la espalda como le dio la espalda al B6 Turbo ponerle la firma porque la autoridad no es diferente como te dije y cuando Supercars diga mira vamos a hacer un motor híbrido aparte estamos en una categoría que es totalmente diferente a lo que es un BTCC que corre en otro tipo de circuitos tiene otro tipo de formato otro tipo de potencia lógicamente entonces no lo veo a Supercars adoptando tecnología híbrida es como que no sería el perfil adecuado para la categoría en mi desde mi punto de vista pero bueno todo puede ser el tema el tema es que ellos primero tantean el panorama tiran ahí la data para ver que dice la gente y si la gente dice no los muchachos la guardan guardan la idea y siguen por el camino por donde está porque es una una fórmula conocida y exitosa sin duda y es algo que uno puede percibir que el pedido de Timo Glock tiene que ver con no solamente bajar los costos que el de TME es una catena muy cara para llevar llevar adelante sino por el hecho de que si los equipos no tienen apoyo de fábrica no pueden continuar que es algo que Supercars tranquilamente los equipos como el de Black Jones por ejemplo o el de Perry Climenco que no tienen apoyo directo de fábrica que es más son equipos clientes pueden competir obviamente no al nivel del equipo de Roland Dane que es oficial y que es el que obviamente ha ganado mayor cantidad de campeonatos últimamente me refiero a los últimos 10 años pero pueden digamos estar participando de la categoría y no abandonarla que es un poco lo que el DTM no tiene que por ejemplo por poner un ejemplo ante la salida de Audi los equipos de Audi si tuvieran esta posibilidad de que un equipo pudiera ser cliente o entre todos se pudieran armar las partes del auto no sería tan impensado que los equipos se quedaran cosa que no parece que fuera a ser el caso por ejemplo el equipo Phoenix Racing que es uno de los equipos con Audi en la categoría del DTM bueno no va a estar corriendo el año que viene y ya están pensando en nuevas opciones evidentemente el Glock se basa en esto en un modelo que incluso equipos pequeños como en su momento el Lucas también el Motorsport o Phil Munday cuando tuvo la posibilidad con su esponsorio de estar participando tenían la posibilidad de estar en la categoría bueno Charles Schwer con el que amó dos autos con su Team 18 y el Matt Stone también Matt Stone armando su equipo entonces evidentemente hay muchas más posibilidades de correr para los equipos en Supercarga en el DTM esa es la impresión que uno da sí, sí por supuesto aparte estás hablando que es tradición en Supercarga el tema de los equipos privados y los equipos privados están en Supercarga y en el ATCC anterior a Supercarga es la autoridad del turismo y siempre estuvieron en la categoría algunos con más éxito que otros obviamente de hecho estabas mencionando a Lucas también en Motorsport y vamos a dar un dato de color acá en un paréntesis Nick Percat que ganó la carrera número 8 hacía 4 años que no ganaba una carrera y la última carrera la había ganado justamente en aquella carrera en Adelaide pasada por agua en 2016 con un auto de Lucas Ramel Motorsport esa fue la última victoria de Percat hasta la que logró hace un par de semanas en el Sting Motorsport Park volviendo al tema del DTM el DTM parece no confiar demasiado en los equipos privados o sea confía demasiado en lo que es el apoyo de fábrica y parece que no tiene un plan B cuando no tiene el apoyo oficial y ahí es donde siempre tuvo el problema del DTM y está perfecto lo que dice el log deberían bajar un poquito más los costos porque el auto actual del DTM es demasiado complejo para mi gusto o sea está muy bueno es hermoso el prototipo pero es demasiado complejo demasiado costoso como dijiste demasiada tecnología si no bajan obviamente ahora ya es tarde lógico se les fueron todas las marcas quedan una sola así que veremos qué formato adoptan para el próximo año si es que existen aún si es un poco lo que se está discutiendo qué formato puede tener pero bueno el pedido de el log me parece muy más que atendible de cara a lo que va indudablemente tiene que ser el futuro del DTM y por qué no confiar en Supercars pero bueno no parece ser algo que estuviera en la mente en las mentes europeas que bueno por eso desaparecen categorías y se van rearmando cada tanto porque evidentemente tienen que adaptarse a lo que tienen en el caso de Supercars se observa más estable tan estable que estuve viendo por ejemplo que todavía está un poco en veremos esto de la rearmamentación de generación 3 del auto del futuro pero sin embargo parece que todo va va sobre 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 rieles en el sentido de que no tenemos nueva rearmamentación técnica pero por otro lado tampoco parece haber un apresuramiento por cambiar algo que en este momento es bastante complicado como son los autos y una rearmamentación técnica nueva que estaba prevista para 2021 pero bueno se va a retrasar sin duda alguna no no sin duda sin duda ahora con todo esto de la pandemia todo eso va a quedar en el segundo plano no creo que que adopten nada para 2021 obviamente ya se han hablado ya ha hablado el presidente de Supercars que la mayoría los cambios técnicos que va a tener la categoría si es que los tiene ¿no? esperemos un poquito esto puede desarrollarse de otra forma en lo que resta de este año y el próximo a partir de 2022 según John Zimmer el presidente de la categoría va a adoptar la mayoría de los cambios técnicos que tendrá el Gen 3 de Supercars pero veremos con el tema este del nuevo acuerdo de TV si es redictuable para los equipos pues todo eso va a influir en lo que es Gen 3 porque dependiendo de lo que les quede a los equipos de la ganancia que les quede del acuerdo todo eso va a influir en cómo se harán las reglas técnicas del Gen 3 y si algún equipo va a tomar la aposta para para dedicarse a crear los chasis como es el caso ahora del Triple A con el tema de los paneles del ZB veremos cómo se desarrolla el tema de la altura de la jaula para permitir que otros autos Coupé como el Camaro por ejemplo puedan ingresar a la categoría para que no queden deformados como quedó el actual Mustang así que todo eso va a influir en el 2021 no creo que adelante nada de Gen 3 más que nada por el tema económico los equipos van a quedar muy debilitados creo después de esta temporada con todo esto de los viajes etcétera etcétera de no poder contar con la cantidad con el público lógicamente que es el que le da cierta parte de los ingresos que tienen con el tema de la compra de merchandising el tema de comprar una suscripción para el equipo etcétera tener gente dentro de los boxes que pague para estar ahí en el VIP entonces todo eso va a influir y veremos cómo sale del otro lado Supercast al finalizar el año y que cuando ingrese en 2021 sin duda bueno obviamente que también Supercast tratará de mantener un poco lo que tiene y después ver si alguna otra marca se quiere sumar que siempre el deseo de Supercast es tener marcas oficiales aunque como vimos el DTM le da mucha prioridad y no es el caso por ejemplo del DTM que apuesta demasiado por las marcas oficiales en el caso Supercast no es así prefiere mantener en la base los equipos privados y que participen las marcas que puedan en su como puedan en este caso obviamente que la parte económica influye demasiado por supuesto ellos quieren obviamente que entren marcas oficiales porque son los que van a poner el dinero para ayudarte a desarrollar un nuevo auto si no hay plata si no está esa plata nadie va a poner el dinero los millones necesarios para desarrollar un auto nuevo por ejemplo se hablaba de Toyota si no entra Toyota quien va a poner la plata para desarrollar por más que Toyota le dé el dueño le diga si te damos permiso para usar nuestra marca para usar nuestra nuestra forma de carrocería quien va a poner el dinero Toyota va a ayudar ¿no? un poco como pasó con Ford en su momento cuando hicieron el Falcon FGX el previo al Mustang que no era oficial 100% pero Ford aportaba su granito de arena para que los equipos pudieran desarrollar el auto nuevo ¿lo va a hacer Toyota? ¿habrá algún equipo disponible? se hablaba del Triple A que es el equipo uno de los más poderosos de la categoría porque además de todo esto de todos estos problemas que estamos hablando de Supercars está el otro problema que parece que no parece hay un rumor ahí de que Penske podría abandonar a final de este año incluso así que veremos cómo se desarrolla eso también ya ganó todo lo que tenía que ganar pensé que campeón de equipo campeón de piloto se cansó de ganar por positions y carreras con McLaughlin así que no sería nada descabellado verlo irse a la categoría aparte ya puso todas sus marcas en Australia ya posicionó a todas las marcas ya las mostró a todas en Supercars así que todo podría ser sí probablemente que eso eso podría afectar un poquito a lo que es al equipo que hoy es el DGR Team Penske que probablemente se vería otra vez debilitado ante el desarrollo que hizo Penske cuando se sumó a la categoría en 2015 si mal no recuerdo ya hace bastante tiempo y tuvieron estos años preparando al equipo para ganar carreras y campeonatos que lo han logrado y con creces hasta ahora así que bueno los dos equipos principales de Supercars atravesando momentos difíciles pero en distintos caminos pero momentos difíciles por un lado hay que ver si le van a seguir permitiendo creo que sí había leído que el equipo Triple 8 puede seguir con el ZB pero no sabemos cuánto tiempo más van a estar disponibles para seguir compitiendo en la pista cuánto tiempo más veremos en Australia el Holden versus Ford se estaba hablando de que por lo menos un par de años más iban a estar corriendo con el modelo actual del ZB que es más la cantidad de tiempo que tiene un modelo supercar entre 4, 5, 6 años 6 temporadas de vida veremos si Holden no Holden llena el motor más que nada le da el veño para seguir utilizando el modelo lo más probable que sí pero después está el tema de lo que va a hacer el Triple 8 si querrá seguir con esos autos o cambiará alguna otra marca como estaba hablando de Toyota pondrá el dinero para desarrollar el nuevo modelo y el ZB quedará relegado para los equipos privados como el Bradshaw Racing por ejemplo o el Matt Stone Racing veremos veremos qué pasa son tiempos complicados como dijiste para todos no solamente para Supercar pero bueno Supercar como dije trata de por lo menos pilotearla digamos entre comillas para salir bien parado del otro lado si esperemos que sea lo mejor posible para la categoría para los equipos y todos los que trabajan en ella que sin lugar a dudas para querer mantener su fuente de trabajo en un momento muy complicado por las consecuencias económicas que bueno este virus ha traído a todo el mundo obviamente que nadie quiere ver cierre de frontera entre estados equipos que tengan que movilizarse gastos que tal vez no estaban previstos inicialmente y que han tenido que que han tenido que realizar el desembolso de dinero y la falta de ingreso que es lo más importante así que bueno para Supercar serán tiempos difíciles pero como ya lo han capeado en muchas ocasiones seguirán adelante así que bueno Lucas como siempre te agradecemos por este contacto puedes vender tus redes sociales para despedirte y bueno con todo el trabajo que la gente te pueda seguir minuto a minuto con la información de Supercars bueno te agradezco a vos por el llamado nuevamente un gusto hablarle a la gente de esta categoría fantástica que es Supercars y bueno me pueden seguir si quieren en Facebook Supercars Argentina en Twitter Supercarsar y también ahora estoy haciendo un par de meses en Instagram como v8supercars.arg ahí me pueden seguir y bueno tienes todas las noticias al momento de lo que pasa en Supercars y las categorías soporte y básicamente todas las categorías de lo que es Australia y Nueva Zelanda también bueno te agradecemos Lucas por el contacto y a todos ustedes como siempre por acompañarnos nos vamos a estar reencontrando en una próxima ocasión con más Supercars y también con el resto de las categorías del automovilismo que nos ocupan siempre en Motorbox Adiós Chau Nos podes leer en www.motorboxradio.com.ar Seguinos en nuestras redes sociales a través de Twitter arroba motor guión bajo box en Facebook motorbox ARG y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Motorbox Radio www.motorboxradio.com.ar